Muy buenas a todos y sed bienvenidos a los estrenos anime verano 2020, o como he renombrado, los supervivientes anime verano 2020. Pues por todos es ya sabido que la pandemia ha reducido por mucho la cantidad de animes que han podido llegar a emitirse en verano. Sin embargo aún encontramos grandes nombres en la lista, que comparando con otras temporadas han bajado en torno al 55 o 60%. Tenemos menos de la mitad, lo compensarán con mayor calidad... ¡Come! ¡Oh espera! ¿Escucháis eso? ¡No, no, no, no! ¿Han vuelto? Las lolis vienen a salvarte... Con Rise of Legends, el famoso juego de móvil y también ahora en PC, lleno de fantasía oscura y gran nivel de detalle. Por supuesto totalmente gratis, tenéis links especiales para descarga y promoción en mi caja de información. Vamos con las cositas nuevas que nos trae el juego, en especial las facciones, que tú dirás habrán metido unas pocas y ya pues no. No, 16 facciones diferentes, cada una con su ejército de campeones únicos. Sí, bueno, a ver, los elfos oscuros son los que más me pegan por lo darks, pero vamos con los engendros. Vale, son como demonios y puedes ver el estilo de combate de cada uno de ellos, aparte de su nivel de rareza. Me quedo sin lugar a dudas con Candranfon y sus tentáculos y... con Cruetraxa. Mmm... Creo que empiezo a ver un patrón en mis gustos. Pero no es lo único, ahora también están los torneos, las nuevas raids a derrotar junto a toda la comunidad. Entonces, ¿qué esperas? Ve a la descripción del vídeo, haz clic en los enlaces especiales y si eres un jugador nuevo obtendrás 100.000 de plata, 50 gemas y un objeto para llenar energía. Además de un campeón gratuito, el verdugo. Puedes encontrar estas recompensas en el correo. Las recompensas estarán disponibles solo durante los próximos 30 días. Y hasta la pro... Ah, no, 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 que el vídeo continúa. Y empezamos muy fuerte con Decadence, que fue al que le di el top 1 de animes más esperados del 2020, por lo que sí, muchísimas ganas. Este anime de ciencia ficción, acción y gigantescas estructuras en mundo posapocalíptico es el nuevo anime original del estudio Nat, y de la mano del director de Mob Psycho, por lo que si vuelve a hacer magia como hizo con la serie de Mob Psycho, tendrá ese puesto en los top de fin de año asegurado. La trama no destaca especialmente, al menos con su sinopsis, de mundo posapocalíptico, con la humanidad cerca de la extinción, por culpa de unas criaturas llamadas Gadol... Y para sobrevivir, los humanos construyeron unas enormes fortalezas con ruedas que se mueven por la tierra, y... eso me suena a una película no muy buena. Pero las ciudades que se mueven pueden pasar por mechas, ¿no? Y todo el mundo sabe lo que pasa con los mechas en este canal, así que... Si hay algo contra lo que ni una pandemia puede combatir, eso es el Hent Perritos Bonitos Tai. Y por eso no me extraña que Dokyu Hentai Ex-Heroes haya sobrevivido. Echi de Comedia nos muestra a un grupo de japonesas y al prota, un chico, que ha entrado en, pues, inserte aquí nombre de club de instituto japonés aleatorio, para enfrentarse a una terrible raza de alienígenas insectoides que han llegado a la tierra para llevarse el líbido de los humanos. Ah, perros, llegáis tarde. En League of Legends ya se llevó todo eso hace eones. N no show butai, ni no show. Segunda temporada de este sonen de bomberos con poderes de fuego intentando apagar a monstruos de fuego con golpes de fuego. La verdad, como estuve a la espera de la segunda temporada, no me terminé la primera, por lo que aún no os puedo decir si la serie iba muy bien o iba no tan bien. Mientras traigan unos similares e increíbles openings y endings como tuvo la primera temporada, yo me quedaré contento. Comentar que, no sé si lo dije en algún CalAnime News, pero el mangaka creador, que es el mismo The Show Leader, anunció su retiro del mundo del manga para cuando termine en N no show butai, por lo que disfrutad de su última obra. Jibiat. Curioso anime que se ha saltado todos mis sensores. No tenía ni idea de su existencia hasta ahora y pinta bastante genial. Estamos una vez más en un mundo posapocalíptico, más concretamente el 2030, donde un virus, atención, ha exterminado a la gran parte de la raza humana. Pero no, 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 no es un virus cualquiera. El virus transforma a los humanos en monstruos, dependiendo de su edad, su raza y su género. Retóxico el virus este asumiendo el género e importándole las razas de las personas. Twitter tuvo que abrirle un montón de hilos al virus este. Bueno, pero no hemos terminado, porque por un motivo que no llego a comprender, creo que un doctor encuentra la cura para el virus. Y atención, porque esa cura es traer desde el Japón feudal a un samurai, un ninja y un monje, para que se líen a despedazar monstruos por un Japón asolado por la muerte. Increíble. Ikebukuro Westgate Park, anime de drama y misterio del que aún no hay trailer, pero parece que como viene de una novela ya tenía otras adaptaciones antiguas. El caso, un grupo de tipos con un parecido muy estilo idol callejero, resuelven misterios que ocurren en Ikebukuro, sumergiéndose y centrándose en el famoso barrio japonés. Y poquito más por mi parte. Great Pretender, anime que pues ya ha empezado, y también de los que más hemos hablado en este canal. De acción y comedia es el nuevo trabajo de Wit Studio, anime de estafas por el mundo con estafadores intentando estafar a estafadores. Gran calidad tanto en diseño de personajes como escenarios, y mejor dado que se mueven de una ciudad a otra por el mundo, y es uno de los animes que más carisma desprende de todo el año. Con suerte una de las joyas aseguradas que salvarán la temporada verano, y además de las largas 23 episodios que comenzaron a publicarse el 2 de junio. Kanoyo Okarishimasu. Chico japonés, descubre las chicas de compañía. ¿Quieres tener una amiga, unos padres, una novia? No busques más, porque en Today Japan puedes alquilar cualquiera de estos servicios y saltarte así todo el proceso largo y tedioso de conocer a alguien para que estas relaciones surjan naturalmente. Y de eso trata este anime de echi y comedia. Kazuya es un chico que traicionado por su novia, que ahora es exnovia, dice, oye, ¿por qué no probarlo? Y vaya que si lo prueba. A partir de ahí todo empezará a descontrolarse locamente por la personalidad de su novia falsa, la vuelta de su exnovia, y pues seguro que muchas más cosas, porque aparecen un montón más de personajes femeninos extra que no consigo ubicar. COITU PRODUCER EVOL PORLOV Harem inverso que marca todas las casillas de los harem inverso. De primeras la protagonista recibe una compañía cerca de la bancarrota y de la que tiene que hacerse cargo como manager. Y la verdad es que esta compañía tiene que llevar a un montón de gente, dado que acaba relacionándose con un idol, un neurocirujano, un policía y un experto en finanzas. Tienen de todo en esta compañía. ¿Quieres un panadero? Un panadero que te envío a tu casa, no te preocupes. Bueno, pues la serie no se conforma con sólo esto, dado que además los cuatro chicos tienen superpoderes ocultos, y aquí es cuando la cosa comienza a complicarse. ¿Y si la compañía lo que reúne era gente con poderes y no trabajadores? Muy astuto, ¿eh, PORLOV? ¡Muy astuto! Nihon Shinbotsu 2020. Disfrutemos de ella dado que será la última creación de Masaaki Yuasa al menos de momento. Efectivamente otro de los animes de los que más he estado hablando. Llega a lo nuevo de Masaaki, al más puro estilo de Bill Mann, con un Japón 2020 asolado por terremotos que redujeron las ciudades a escombros. Una familia separada intentará reunirse nuevamente y superar juntos este caos. Lógicamente anime dramático y poco más. Será una de las series de 10 episodios de Netflix que se publicarán de golpe el próximo julio. Lápiz Relights. Anime de idols con idols que hacen cosas de idols kawaii. Parece que son cuatro con vestidos bonitos y un buen CGI para cuando tengan que bailar. Que si no, ¡buah, ponte tú a animar! Idols bailando, ¡qué locura! Maoga Queen no Futekigousha. Esto es un... bueno, a ver, no es un isekai, pero sí tenemos a un rey demonio que anda un poco cansado de tanta muerte, destrucción, de que siempre le ganen y de ser malvado. Así que decide que después de su última muerte reencarnará en algo más tranquilo, en un humano mamadísimo pero 2000 años después, donde asistirá a lo que parece ser una típica escuela de magia. Y pues como parece que en 2000 años, en el futuro, la magia ha perdido bastante poder, el que ya era de por sí poderoso, pues bueno, ahora es el más fuerte de todos y... ¡Oh, Dios, tío! Malditas escuelas de magia y dioses demonios y... ¿Ves? Esto sí que es ingenioso. Monster Musume no Oiyasa-san. Bueno, vale, no es tan ingenioso. Mundo de fantasía asolado por la guerra, pero un mundo donde animales y hombres monstruo conviven. Y cuando me refiero a hombres monstruo, me estoy refiriendo, por supuesto, a chicas monstruo. El prota es el médico del pueblo, y junto a una lamia tiene una clínica donde se encarga de curar heridas y problemas de salud de estas chicas monstruo. La verdad es que entiendo que sea una comedia ecchi, porque no es que se pueda hacer mucho más con este tipo de tramas, pero el tráiler es tan tranquilo que me confunde. Muyoto Ryouji no Mauritsu Shoudan Jimusho 2. Segunda temporada de este sonen paranormal, donde un par de detectives van resolviendo casos y exorcita... Exorciza... Exorciza... Van purgando espíritus malignos y diferentes yokais que se encuentran. Sí, joder, el anime ese del tipo bajito que peleaba junto a un chico normal, que no, no, Zatch Bell no, el otro. El que no es rubio. No Guns Live, segunda temporada. Después de su retraso, ya llega, aunque no me terminé la primera todavía, y a la gente parece que la serie no le ha hecho mucha gracia, pero recuerdo que a mí me atrajo bastante, sobre todo por esa estética cíbor-jalita-ángel de combate que tenía la serie. Pero me esperaré al final de esta segunda temporada para comentar. Acción y ciencia ficción en el anime del tipo con la cabeza de caimán... Ah, no, 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 espera, ese es otro. En el anime del tipo con cabeza de pistola. Peter Grill, token ya no jika. Este es Peter. Peter es conocido por todos como el más poderoso de su mundo, de fantasía. Y Peter, además, tiene una novia. Una novia muy mona con la que tendrá los hijos más poderosos de Peter, porque parece que los genes de Peter son así. Pero Peter tiene un problema. Su novia cree que los bebés nacen traídos por un monstruo aleatorio, pero en nuestro caso diremos que los trae la cigüeña. Así que Peter y su novia no han avanzado a más de darse de las manos en dos años de relación. Peter tiene otro problema. Sus genes son tan poderosos que un montón de diferentes chicas de diferentes razas a lo largo del mundo intentan seducirle fuertemente para que les dé su semilla. Y así comienzan las aventuras de Peter. Y como con una voluntad férrea e increbrantable, mantendrá sus votos y su fidelidad a su adorable novia, mientras rechaza toneladas de gents perritos bonitos tai cayendo sobre su cara. Red Zero cara Hajimeru y Sekai Seikatsu segunda temporada. Poca presentación necesita. Al fin llegó, si no ocurre nada malo, y se retrasa una vez más. Y por favor que no ocurra nada malo. La esperadísima segunda temporada de Red Zero. Inserta aquí sonido de muerte de Red Zero. Con muchas ganas de verla al fin. Y de una segunda temporada nos vamos a una... No sé, perdí la cuenta. Sword Art Online Alicitation War of Underworld Parte 2, que vuelve también después de sus retrasos a terminar la longeva Alicitation, con el esperable resurgir de Kirito, el cual no tuvo un papel, como decirlo, muy animado en la anterior temporada. The God of High School. Son en de peleas y puede que la obra más importante de los Crunchyroll Originals, incluso por encima de Tower of God. Creado por el estudio MAPA y con una animación a primera vista bastante decente. Yo no me he leído su muy famoso manga, pero parece que la sinopsis es sencilla. En Corea se organiza un torneo donde pelean estudiantes de instituto. Los estudiantes de instituto más poderosos de toda Corea. Y poquito más. Imagino que comenzará a construir su historia en base a dicho torneo, y los personajes que acudan a este. Imagino que le caerá un vídeo como el que le estoy haciendo a Tower of God. Azuki-chan wa Sobitai. Bromas de Opais. Perdona, se ha metido un poco de historia en tus temas jocosos sobre Opais. Un chico japonés quiere tener una vida tranquila, pero un montón de bromas de Opais caen sobre él con tanta fuerza que muere. Y renace en un mundo donde todas las chicas japonesas a su alrededor están como súper desarrolladas y con ganas de hacer más bromas de Opais. Suscríbete hoy en Twitch y llévate un pack de bromas de Opais en este anime. Espero que se haya entendido de qué va la trama. Origairu 3. Vamos allá, segundo o tercer intento. Se viene el estreno de Origairu, anime colegial con mucho drama y también comedia, a no ser que se vuelva a retrasar. Y sí, efectivamente estos han sido todos los animes supervivientes a la masacre. Más o menos la mitad de los que suelen ser. Por fortuna hay grandes títulos y animes muy esperados en la lista, por lo que la pérdida no se sentirá tanto. Vamos ahora con los animes cortos. Chou Futsu Toshi, Kashiwa Densetsu Ar, Get Up Get Life, Umayon, Ninja Collection. Y como no, vamos con las películas, de las cuales tengo que advertir no confiar demasiado, dado que todas ellas tienen sus fechas planteadas para verano, pero sería muy lógico que las fueran cancelando según se acerca su fecha de estreno, simplemente para tener una mejor recepción en un futuro. Fate Grand Order, Sensei, Entaku, Ryoku, Camelot, Gekijouban, Visoujo, Sensi, Sailor Moon, Eternal One, Kud Watford, Sika no O, Shingeki no Kyojin, Chronic, Umibe no Etranger. Y ahora sí que sí, hasta aquí todos los estrenos supervivientes verano 2020. ¿Cuántos verás? ¿Cuáles esperas con más ganas? Es un grupo reducido, pero creo que hay de todo, aunque le metería un poco más de mechas. Como siempre, seguiremos algunos de estos en mis directos, así que no te pierdas las votaciones dentro de poco. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!